Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 40. Es un número que todavía hay veces que me cuesta creerlo, que llevamos 40 episodios subidos. O sea, que significa 40 conversaciones con emprendedores súper interesantes, donde uno aprende muchísimo. O sea, literalmente ahorita tenemos 40 mentores disponibles en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas, cuando tengamos cualquier duda. ¿Qué pasa si quiero tomar una decisión de viajar por el mundo? Pues hay personas que han viajado por el mundo. ¿Qué pasa si quiero poner una empresa social o de algún motivo, algún fin social? Pues tenemos a varias personas invitadas que saben de esos temas, sobre temas de tecnología, sobre temas de arte, música, actuación, cocina. Entonces creo que ha sido 40 episodios, una trayectoria increíble en la cual hemos aprendido bastante. que hasta queremos, o sea, literalmente, créanme lo que cuando alguien me dice, mirá Marcel, quiero empezar un podcast, quiero que me apoyes. Yo te digo, mirá, te invito de verdad a esta aventura, porque es increíble lo que ocasiona en la vida de uno el tener un podcast, el tener una herramienta donde podemos compartir contenido sumamente valioso. Por eso aprendemos, absorbemos toda la información de la persona que nos está hablando. Después recibimos ese feedback tan positivo de escuchar a la gente que te dice, mirá, muchas gracias por este episodio, me sirvió bastante. Aprendí esto, tomé esta decisión. Entonces el ser partícipe de esa toma de decisiones de la audiencia es bien, es súper, súper, súper recomendado. Y creo que cualquiera quisiera tener pues esta posición. Entonces los invito realmente a que si tienen alguna idea o algún proyecto para este 2019, especialmente ahorita que estamos empezando el año de querer emprender en algo que tal vez no querrás que te quite mucho tiempo, querés hacerlo en tu tiempo libre, pues creo que un podcast es una buena opción para empezar, obviamente. Si en dado caso alguien quiere que les explique los beneficios de tener un podcast, pues lo voy a hacer. Creo que voy a crear un video para que la gente pueda entender por qué debería crear un podcast, ya sea como tema de emprendimiento, como tema de rentabilidad, como tema de branding personal. Entonces lo voy a hacer, lo prometo. Entonces si en dado caso alguien tiene pues la gana de querer reemprender y ya tiene las ideas, ya está bien listo para hacerlo, obviamente nosotros los podemos apoyar de todo. Entonces nos pueden escribir. Ya tenemos el estudio profesional aquí en Vistahermosa, zona 15. Entonces creo que es algo céntrico donde las personas pueden venir a aprovechar y crear contenido que pueda cambiar vida. Así que sin nada más que agregar quisiera presentar pues a María Andrés Zarac, que es nuestra invitada del episodio número 40. Es increíble la historia y la trayectoria de María Andrés, bueno la doctora María Andrés, que es alguien que me la recomendaron literalmente unas seis veces. Me dijeron, mirá, hablar con ella, mi papá, un par de estudiantes y alumnos de ella me la recomendaron. Entonces logramos coordinar. Ella pues obviamente no está en Guatemala, está en Madrid. Entonces tuvimos que hacer la grabación por Skype. Creo que se escucha sumamente bien. Creo que el audio, la calidad, el internet de los dos fue bueno. Entonces no hay problema. Probablemente ni se den cuenta que es grabado por Skype. Entonces creo que es algo positivo para esta conversación. Algo de los temas que habla es la realidad de la gente que tiene ciertas características de estudio en las ramas en las que ella se maneja. Que tal vez en Guatemala pues no hay tantas opciones, no hay tantas oportunidades en la rama científica que ella se encuentra. Por lo tanto ella tuvo que tomar una decisión de ok, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir cambiando, mejorando para en algún momento venir a Guatemala y impactar de cierta manera. Incluso como ejemplo con algo que se invente, con un proyecto, con algo que cambie la realidad de muchas personas. Entonces el hecho de que ella esté en otro país, estoy seguro que es parte del proceso para ella llegar a cumplir su meta. Que es poder, bueno, una de sus metas de poder cambiar la realidad a muchos guatemaltecos por medio de sus invenciones, por sus estudios. Entonces es alguien que vale la pena escuchar. Bueno, cómo lo logró, obviamente es difícil una persona tan joven que sea y que esté en una posición de tanto impacto. Vale la pena escuchar su historia. Así que es el episodio 40. De verdad, muchas gracias a todos los que están escuchando por acompañarnos. Y espero que les siga sirviendo. Definitivamente no vamos a apurar. Se viene otro año increíble, que todas las semanas van a tener contenido nuevo. Y espero que les siga gustando. Y ya saben de que cualquier cosa nos pueden escribir o hablar directamente por Instagram o en las redes sociales. Síganos como Marcel Barascut. Creo que vale la pena, de verdad, estar en contacto y estar escuchándolos más que todo para seguir viendo qué es lo que necesitan. Así que sin nada más que agregar, los dejo con María André de Starac. María André, muchas gracias por tu tiempo. Entiendo que es súper valioso una científica que creo que me dé una hora de su tiempo de trabajo. Creo que vale mucho la pena. Bueno, no sé cómo estás ahorita en Madrid. ¿Qué horas hay? A ver, son las 5 menos 10. Ya no es tarde. ¿Ya vas para afuera o todavía te quedas trabajando? Sí, ya. Esto es lo último del día y después a descansar. Ok. ¿Y qué es lo que estás trabajando ahorita en Madrid? ¿Cuál es tu día a día, tu lucha del día a día? Bueno, a ver. Estoy trabajando en dos proyectos. En una empresa española que desarrolla dispositivos médicos. Los dos dispositivos en los que trabajo son totalmente distintos entre sí. Uno está enfocado al área de neurología y el otro está enfocado al área de rehabilitación de hombro. Ok. Los dos están dentro de la rama de la robótica. Creo que el de neurología es bastante curioso porque cuando lo mostramos, la gente dice dónde hay robots porque en realidad no es una estructura robótica. Pero todo el software que utiliza por detrás prácticamente es teoría de robótica. Es decir, toda la rama de las que se nutre la robótica son las que alimentan ese software que lo hace tan potente. Por ejemplo, tenemos inteligencia artificial, tenemos machine learning, tenemos visión por computador, etc. Y ese dispositivo lo que hace es ayudar en el diagnóstico de trastornos neurológicos. ¿Cómo lo hace? Se le pide al paciente que se coloque en una mentonera. El dispositivo es una mentonera como las que usamos cuando vamos al oftalmólogo. ¿Qué es una mentonera? De donde apoyas la barbilla. ¿Te acuerdas? Cuando vas a hacerte la revisión de cómo está tu vista, colocas tu barbilla sobre una mentonera y normalmente del otro lado estaría el oftalmólogo viendo cómo está tu ojo. En este caso, no. En este caso, tú lo que tenés enfrente es la pantalla de una computadora y lo que tenemos es una serie de test en esa pantalla, que son objetos que se van moviendo de cierta manera. Y tú, pues obviamente con tu ojo vas siguiendo esos objetos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para mientras? Estamos grabando con una cámara de video de alta velocidad todo el movimiento que hace tu ojo. Entonces, con ayuda de la visión artificial, más diferentes técnicas de inteligencia artificial, nosotros rastreamos el movimiento que está haciendo tu ojo y lo comparamos con el movimiento que está haciendo el objeto. Ok. Esa diferencia entre el movimiento del objeto versus el movimiento de tu ojo nos dice mucho de si hay un problema como Parkinson, Alzheimer, migraña, etc. Wow. Entonces, tenemos un montón de test. Obviamente no podemos utilizar todos para todo, ¿verdad? Y el algoritmo de inteligencia artificial lo que hace es ir perfeccionándose y con ayuda de personas que ya están diagnosticadas con estos trastornos, la que tienen Alzheimer, que tienen Parkinson. sabemos cómo se comportan esos pacientes, porque ya los hemos, ya hemos grabado todo el movimiento de su ojo. Ahora tenemos un paciente del que no sabemos nada y entonces lo que hacemos es pedirle que hagan los test y compararlo y ver qué probabilidad, o sea, cuánta probabilidad hay de que tenga pues Parkinson o Alzheimer o lo que sea. Wow. Es bastante sorprendente porque la idea, cuando te dicen que los ojos son la ventana del alma, es cierto, es muy cierto, es la ventana de la mente, digamos, ¿no? Y eso es depende cómo el ojo reaccione a los movimientos. Tú sacas un patrón de ok, esas personas que tienen esta enfermedad se tardan cierta cantidad de tiempo en reaccionar a esos movimientos. Exacto. No solamente cuánto se tardan, sino, por ejemplo, hasta el número de parpadeos que hace una persona nos da un indicio de cuál puede ser el problema. Wow. Es impresionante, o sea, de verdad, lo del ojo, el cómo el ojo se relaciona con un montón de patologías es bastante sorprendente. Por ejemplo, de las cosas que más me ha sorprendido a mí ha sido que estamos trabajando con pacientes que tienen cirrosis en el hígado, o sea, cirrosis hepática, derivado de alcoholismo, de algún tipo de, no sé, de enfermedad transmitida, lo que sea. Hemos notado que el movimiento del ojo para un paciente con cirrosis no es normal. Y eso es bastante sorprendente porque, digamos, tú decís, bueno, ¿y cómo? ¿Qué relación tiene el cerebro con la cirrosis? Pues sí, sí la hay. Es decir, cuando ya hay una cirrosis diagnosticada, sabemos que el movimiento del ojo no es normal. Qué interesante. Y, digamos, esta parte, ustedes lo están desarrollando porque ustedes se dieron cuenta que así funcionaba o alguien se dio cuenta y usted dijo, mira, podemos aplicar todo esto de Big Data, esto de Machine Learning. ¿Cómo fue ese momento? Pues justamente, mira, tenemos uno de los socios de la empresa, es un médico, es un neurólogo, y él le gusta mucho investigar, es un gran investigador español, y él ya había notado que había cierta relación con el movimiento del ojo con estos trastornos, pero no había encontrado nada en el mercado que pudiera ayudarle el diagnóstico. Y entonces así surgió la idea. La verdad es que fue una idea brillante en su momento y nos ha tomado tiempo, pero bueno, ahí vamos poco a poco desarrollando. Qué interesante. Y ahorita, bueno, esta es la parte de la neurológica. ¿Qué pasa con la parte del hombro, digamos, de la otra? Ok. Hablemos del otro dispositivo, que es ese en el que más tiempo he estado trabajando, porque el neurológico ha sido, mi incorporación al proyecto ha sido más reciente. En el otro llevo ya siete años de estar metida. Empezó como un proyecto en la universidad. Ya esto vino porque un hospital muy grande aquí en Madrid, al norte de Madrid, atiende, o sea, digamos, su fuerte es la rehabilitación, tanto de pierna como de hombro. Pero ellos habían notado que últimamente había un incremento muy grande de personas que tienen algún tipo de lesión en el hombro. Y ellos se acercaron a la universidad, donde yo estaba estudiando primero la maestría y luego el doctorado, y les expusieron que necesitaban un robot que pudiera ayudar con la rehabilitación. No con la intención de desplazar al fisioterapeuta o al médico, o sea, no es como que vamos a sustituir al especialista por la máquina, pero que la máquina pudiera ayudar, digamos, durante la parte intermedia de la rehabilitación. ¿Y qué significa esto? La rehabilitación tiene tres etapas, la parte inicial, la parte intermedia y la parte final. La parte inicial es justo la rehabilitación que se hace en cuanto ocurrió la lesión, en el accidente o lo que sea, y es una etapa muy crítica porque es cuando más dolor hay y menos movilidad tiene el paciente. Esa la tiene que hacer un especialista. No podemos meter a un robot ahí porque un robot no es lo suficientemente inteligente como para detectar si le está doliendo, si tiene que parar o lo que sea. La etapa intermedia es la que más tiempo consume y consiste en movimientos repetitivos, por ejemplo, flexionar el codo, elevar el brazo. Entonces lo haces una y otra vez durante media hora, 45 minutos. Ese es tu ejercicio de rehabilitación hoy, por ejemplo. Ahora mañana te tocará hacer otro, pero siempre son movimientos repetitivos. Y ahí es donde necesitaban nuestra ayuda, porque un robot sí puede hacer eso. Por supuesto hay que dotarlo de cierta inteligencia, porque tiene que ser lo suficientemente capaz de detectar que está pasando un problema. Por ejemplo, que el paciente está teniendo un dolor o que tiene un temblor involuntario, que es algo que ocurre cuando hay una lesión. Y la etapa final también la hace un especialista, que es cuando ya casi alcanzaste, no te voy a decir el 100%, pero digamos ya una alta tasa de recuperación. Y ahí también se necesita que esté un humano haciendo esos ejercicios, ya no un robot. Entonces, el robot en el que estamos trabajando empezó así, tratando de cubrir la etapa intermedia. El camino ha sido interesantísimo y lo que quiero comentar es quizás lo que a mí más me sorprende de todo esto, y es descubrir que la etapa intermedia requiere tanto esfuerzo del fisioterapeuta, o sea, tanta fuerza tiene que hacer para intentar ganar un poco más de movilidad en cada sesión, que con el paso del tiempo, ellos, los mismos fisioterapeutas, se convierten en pacientes. Y nos ha pasado. O sea, los miembros del equipo, sobre todo gente mayor, ¿verdad? Que lleva ya mucho tiempo en esto, gente experimentada, nos cuenta, nos dice, mira, ahora voy a tener que usar yo el robot, pero ya no como el especialista, sino como paciente, porque me lesioné. De tanto, o sea, porque imagínate, ellos al día, pues pueden ver entre 8 a 10 pacientes, y con cada uno están entre 30 minutos, 45 minutos, pero haciendo esfuerzo. O sea, yo los he visto sudar después de 20 minutos de estar ahí empujando el brazo, por ejemplo. Entonces hacen un esfuerzo tan grande, que ahí es donde el robot tiene sentido. Y otra cosa que les aporta el robot, que ellos no tienen hoy en día, es datos. Por ejemplo, ellos quieren saber a qué velocidad estás moviendo tu brazo, o de verdad cuánto levantaste el brazo. Ellos utilizan hoy en día algo que se parece a un transportador. Se llama agoniómetro, pero es un transportador. Mide, o sea, mide cuánto elevaste tu brazo. Pero es un dato puntual y ya está. Entonces tú, con el paso del tiempo, vas comprobando esa medida. Y ya, pero solo es una medida puntual. Y además poco precisa, porque es un instrumento poco preciso. Entonces, el robot, ¿qué pasa? Que como tiene sensores, te dice un montón de cosas. No solo cuánto, o sea, todo el rango de movimiento. O sea, cuánto elevó el brazo, sino que te está diciendo cuánta fuerza está haciendo, porque tiene sensores de fuerza, con qué velocidad. Todos esos datos no los tenían. Y ahora significan un mundo de posibilidades para los fisioterapeutas, porque incluso con esos datos pueden decidir qué protocolo o qué ejercicio son más adecuados para cada paciente. Dependiendo de incluso de la gravedad de la lesión. De la lesión. Y curioso porque los humanos somos tan únicos, ¿verdad? Que no solamente tenemos huellas dactilares únicas, sino que dos pacientes pueden tener la misma lesión, o sea, exactamente la misma lesión, pero no se van a comportar igual. Es decir, lo que puede hacer uno va a ser totalmente diferente a lo que hace el otro. No hay dos lesiones iguales. Mira, y con esto que te diste cuenta por esta invento, ¿tú crees que si en algún momento toda esta parte de la inteligencia artificial, toda esta parte de las máquinas van a poder llegar a suplir o a sustituir a los médicos, o sea, humanos, digamos, a los fisioterapeutas como tal? No, yo te diría que pueden suplir cierta etapa, o sea, ciertas tareas, pero no por completo el humano. O sea, definitivamente yo te diría que no solamente tenemos los cinco sentidos, sino que también hay un criterio, ¿no? Y experiencia que te dice mucho, ¿no? O sea, a mí me sorprende cuando veo a los fisioterapeutas que, o sea, yo no lo he percibido y ellos paran porque dicen, ah, le va a dar un temblor involuntario al paciente. Y tres segundos después empieza el temblor y tú decís, yo no lo vi, o sea, mis ojos fueron incapaces de verlo, pero la experiencia, o sea, el hecho de pasar tanto tiempo con tantos pacientes, les da a ellos un montón de información que es imposible de transmitir al robot. Le puedes dotar de cierta inteligencia, por supuesto, pero no al grado de sustituir al especialista. O sea, no, por lo menos no en el corto ni mediano plazo, no estamos listos para algo así. Sí, porque ese es el miedo de muchas personas, que es como que esas frases que dicen. Mira, ¿y este proyecto lo empezaste ahí en Madrid o lo empezaste aquí en Guatemala? ¿O fue como que, mira, está esta opción allá, andate a trabajarlo allá? ¿Cómo fue? No, yo, mira, ahí en Guatemala estaba trabajando con otros temas, siempre en el área médica, porque ese ha sido mi, el tema que me gusta, que me apasiona. Pero ya trabajaba con prótesis, que es muy diferente. Las prótesis sustituyen a un miembro amputado. Con un exoesqueleto tú lo que haces es ayudar a un miembro que está debilitado, un brazo debilitado, una pierna debilitada. Entonces son dos cosas, parecen similares, pero son totalmente distintas. Entonces yo llegué a España porque tenía ya contactos. Los conocí en Colombia, en un congreso de prótesis. Y en cuanto llegué, lo que hice fue hablar con los profesores que conocía y decirles que yo quería seguir trabajando en la línea médica. Y en ese momento lo que tenían para ofrecerme era la, era el exoesqueleto de rehabilitación de hombre. Ah, ok. Me gustó mucho porque era algo que yo no había hecho. Y como te digo, yo pensaba en mi ignorancia, pensaba que era algo similar a las prótesis. Y no, como te digo, es totalmente diferente. O sea, no es lo mismo un paciente al que le has quitado una parte de su cuerpo a otro que la tiene, aunque está mal. O sea, no funciona del todo bien, pero es diferente. O sea, psicológicamente estás trabajando con dos personas totalmente diferentes. ¿Y cómo fue ese cambio, digamos, de estar en Guatemala? Yo creo que cuando tú estás en Guatemala estás dando clases. Sí, sí. ¿Tú trabajabas dando clases? Sí, estaba dando clases en la Universidad del Valle. Daba clases en electrónica y en computación. Y al mismo tiempo hacía proyectos de investigación en el área de la ingeniería aplicada a la medicina. Ya, pero solo estudios, digamos, toda la parte como teórica. ¿Ya la parte práctica te salió la oportunidad de irte a hacer algo en Madrid? Claro. Mira, sí hacíamos cosas un poco más prácticas, digamos, en Guatemala, pero las diferencias son, o sea, digamos, las condiciones son diferentes. Es decir, tú ahí haces prototipos. O sea, el dinero, el ambiente, el contexto te permite hacer únicamente prototipos. O sea, no hay una incubadora de empresas. ¿Allá, aquí en Guate? Sí. Es que tú estás en Madrid. Exacto, exacto. Entonces, en Guate el contexto es diferente. Y al no haber una incubadora de empresas, tú haces un proyecto, pues, normalmente para terminar tu tesis de licenciatura o porque te dieron una cantidad de dinero para demostrar que, pues, lo que propusiste puede servir, ¿no? Pero lo dejas como, lo dejas en el laboratorio. Es un prototipo de laboratorio. Aquí, en Europa, o incluso en Estados Unidos, también es diferente, ¿no? Porque de las ideas que surgen en la universidad, muchas veces se fundan empresas que buscan hacer ese traspaso de la idea a la sociedad. Es decir, tenés una idea, demostraste que funciona, ahora el siguiente paso es hacer un producto comercial que puedas vender y que le puedas dar a la sociedad. Eso en Guate todavía, o sea, le falta mucho recorrido todavía para que lleguemos a algo así. Entonces, sí hacíamos cosas prácticas. Es decir, hacíamos un prototipo, algo que demostrara que nuestra idea iba por buen camino. Pero siempre nos chocábamos con la pared de que ya no había más dinero para hacer algo más, ¿no? Y menos para crear una empresa y tratar de desarrollar el producto, ¿no? ¿Y tú crees que eso es por qué? ¿Será que hay alguna solución de que, no sé, ¿será que es la falta de interés del mundo, digamos, de inversión, de que no ven las oportunidades de desarrollo en esa parte tecnológica como para que, no sé, volvernos proveedores de ese tipo de servicios? Porque nosotros tenemos mucha gente que está haciendo cosas increíbles, pero que cabal, como tú decís, mira, solo fue un proyecto la U y ahí se quedó. Y tal vez puede ser de que la persona quiso, no sé, intentar crear algo, pero se fue por su cuenta. Entonces, ¿qué es lo que crees que hace falta y cómo podríamos mejorarlo para que una María Andrés no se vaya, o bueno, o sea, que vea oportunidades de poder desarrollar algo aquí en Guatemala? Bueno, mira, yo creo que el ecosistema innovador existe en Guatemala, es decir, hay iniciativas que han funcionado, pero no se logran sostener en el tiempo y mucho menos crear empresas exitosas, ¿verdad? O sea, no somos un Silicon Valley, no hemos llegado todavía a algo así. Y bueno, principalmente yo te diría que el primer problema es que no hay suficientes personas que puedan guiar ese desarrollo. Es decir, tienes que tener a gente que sepa que incluso que ya tenga a sus espaldas la experiencia de haber creado otras startups o otras empresas y sacar adelante, pues, a las de Guatemala, ¿no? A las empresas de Guatemala. Dos, cuando tú empiezas una empresa, te hace mucho, o sea, te hace falta una inyección de dinero, digamos, bastante importante. Es decir, necesitas una buena cantidad de dinero. Y en Europa, en Estados Unidos o en Asia, esa inversión muchas veces proviene del gobierno. Entonces tú eres una empresa de reciente creación, entras a, o sea, obviamente tienes que llenar una serie de papeles y entrar a las convocatorias y ganarte esas ayudas. No son préstamos, son dinero que te van a dar a cambio de demostrar que tu idea puede convertirse en un producto. Obviamente en Guatemala, con todos los problemas que tenemos de corrupción y los altos índices de pobreza y de falta de desarrollo, yo entiendo que el gobierno no le quiere dar prioridad. O sea, pero bueno, entonces también debería darle prioridad a otras cosas como la educación y la salud. Pero bueno, el caso es que el caso es que no tenemos esos programas, lamentablemente. Y si y si los buscas en el exterior, también es muy complicado porque si alguien de, por ejemplo, Estados Unidos te quiere dar dinero, no te va a dar dinero para que tú creas la empresa en Guatemala. Probablemente para que tú, para que tu idea la lleves a Estados Unidos y allá empeces. Entonces es bastante complejo. No hay tampoco muchos business angel o gente que quiera apostar por ti porque simplemente prefieren invertir su dinero en cosas en las que saben que su rentabilidad va a ser prácticamente segura. Entonces, como ves, es un tema bastante complicado. Yo lo veo difícil de resolver porque cómo haces para hacer que la gente que ha tenido experiencia en empresas vuelva a Guatemala y quiera dedicar tiempo y esfuerzo a ayudar a otros emprendedores? O cómo haces para que el gobierno pueda ofrecer fondos para las empresas? Es bastante difícil. Yo no digo que imposible. Yo espero que en unos años esto cambie, pero por ahí va al camino. No va por ahí. Si la idea, lo principal sería la parte de poder tener esos fondos disponibles para poder apoyar estos proyectos, ya sea la parte de proyecto empresarial. Mucha gente busca en Guatemala. Ahorita está un tema que es una ley de emprendedor que apoyen al emprendedor. Hay gente que está luchando porque las empresas puedan dar fondos o inversión a cambio de deducible impuestos. Entonces es como que hay muchas ideas, pero que lo está guiando una o dos personas cuando que va a ser bien complicado, verdad? Pero al menos está ese enfoque. Pero también siento yo que el problema tal vez nosotros vemos como como prioridad eso. O sea, ok, tenemos que desarrollarnos y tenemos que ir así, no sé, ponernos al nivel de otros países, pero ese es nuestro problema tal vez de la ciudad. Pero digamos, hay muchas personas que están pensando en cómo sobrevivir de tal manera que tal vez no les preocupa el aigo a luchar para que se lleve a cabo ese tipo de ley. Entonces creo que tenemos un desbalance y creo que para poder de verdad resolver este problema que nosotros tenemos hay que balancear todo desde un principio. Qué pensás de eso? Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que yo creo muy firmemente que la educación transforma y no solamente transforma a la persona que recibe la educación, sino a su entorno. Tú le das educación, por ejemplo, al padre de familia, por decir, por poner un ejemplo. Y entonces el papá está estudiando porque le diste una beca, por ejemplo, tú estás estudiando, estudiando y los hijos ven que el papá está estudiando. Ellos también van a querer hacerlo o le das una beca a un hermano. Quizás el mayor, los hermanos que vienen detrás también van a querer estudiar, pero tampoco puedes dar. O sea, no solamente consiste en dar educación, no puedes pretender que alguien ponga esfuerzo y ganas a educarse si tiene hambre. Evidentemente, como humanos, nuestra prioridad va a ser comer. Entonces tienes que garantizar eso, tienes que garantizar que haya educación, que haya salud y también una buena alimentación. Para mí esos son los tres problemas básicos de Guate. Mientras esos tres problemas no están resueltos, no podemos hablar de cómo estamos hablando contigo de crear empresas, no? Porque los problemas son mucho más grandes, no? Sí, entonces yo creo que eso hay que entenderlo. O sea, mucha gente tal vez lo ve como no nos quieren ayudar, pero al final, o sea, creo que y hasta incluso alegan a las personas de que por qué no están, no sé, como 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 que si todos tuviéramos los mismos problemas y al final es poca la gente que tiene este tipo de problemas que no son tan malos. Entonces como que hacerle recordar eso. Gente, si no, no estoy de acuerdo contigo. Lamentablemente Guate tiene problemas serios y espero que en algún momento se puedan ir resolviendo poco a poco y en unos años nos podamos sentar a platicar de las cosas que han surgido. No? Sí, no, y lo bueno de que también Guate también tiene mucha gente que está queriendo hacer cosas interesantes. O sea, a pesar de todas las adversidades, hay gente que sobresale y creo que pues totalmente y a esa gente la que le beneficiaría este tipo de proyectos que, que, que puedan potencializar, pues todo ese conocimiento, todas las cosas buenas que están haciendo ellos. Correcto. Estoy de acuerdo contigo en la, solo para dar un poco de ayuda a este tema, no? Yo creo que es importante mencionarlo durante la etapa. Yo estuve seis años trabajando en investigación en Guatemala y la mayor parte de la gente con la que trabajé eran estudiantes de 22, 23 años y a mí de verdad me sorprendía que tú les ponías un problema, digamos bastante grande a resolver un problema. Hay que hacer esto, hay que diseñar esto o hay que el problema requiere que se construya algo nuevo, lo que sea. Y te lo juro, era impresionante ver como gente joven, o sea, con una, con no sé, con una genialidad impresionante, te resolvía el problema en unos meses. Y tú decís, o sea, son gente muy joven, o sea, les falta experiencia, pero lo que no les faltaba eran ganas. Y las ganas los movían un montón. Entonces de ahí, mira, se han desprendido un montón de casos. Lamentablemente muchos de esos casos tan buenos que yo conocí de gente super brillante se fueron de Guateba buscando otras oportunidades y tienen sus empresas afuera, no? Lamentablemente, pero a lo que voy es que el ingenio y las ganas no nos faltan. O sea, afortunadamente eso sí que es importante. Es importante remarcarlo, Que Guatea hay muchas ganas de hacer cosas. Hay gente muy talentosa y ojalá se vayan abriendo puertas, no? Para ellos principalmente, no? Sí, sí, definitivamente. Mira, el tema de que escogiste estudiar ingeniería mecatrónica. Cómo fue? O sea, tú tenías ya desde pequeña, mira, yo quiero, no sé, cuando eras pequeña, tenías características que te gustaba ver todo este tema de desarmar y armar aparatos o cómo fue que surgió toda esa gana, esa pasión. No, bueno, el estudio electrónica, ya la parte de mecatrónica la desarrollé un poco más aquí en España, pero, pero no, no fue nada, nada. Yo creo que mi historia es totalmente atípica porque no tiene nada que ver con lo que me estás diciendo. Es decir, yo te puedo decir que me gustaban ciertas cosas como más de ingeniería, como por ejemplo jugaba más con carritos que cosas, jugaba con muñecas, pero también jugaba con carritos, ese tipo de cosas. Sí, pero no era de las niñas que desarmaba cosas. Si tú le hubieras preguntado a mis amigos o a mi familia hasta más o menos hasta que me gradué del colegio, todos te hubieran asegurado, me hubieran puesto las manos al fuego y te hubieran dicho, María Andrea va a estudiar o letras o algo humanístico, porque era lo que a mí me gustaba. A mí me gusta escribir, me gusta leer, me gusta el arte. Entonces, yo estaba muy confundida porque además soy muy curiosa y me gustan muchas cosas. Entonces, cuando me preguntaban qué iba a estudiar, yo un día decía que una cosa, al día siguiente que otra. Y la verdad que tenía la cabeza hecho un relajo. Entonces, afortunadamente, mi mamá tiene una buena amiga que es psicóloga y ella como regalo de graduación me hizo unas pruebas, unos exámenes de orientación como los que te hacen en el colegio, pero mucho más extenso. Y estuve tres días en su clínica haciendo los exámenes mientras ella atendía a los pacientes. Y después, como la semana, me llamó para darme los resultados y ahí salió electrónica. Yo no tenía, yo casi me, casi le digo con qué se comen, porque no tenía ni idea de qué era eso. Y bueno, me explicó un poco, o sea, de qué trataba la carrera y todo. Y sorprendentemente también me recomendó la universidad a la que debería estudiar, porque dentro de los test que te hace, entre los exámenes, hay pruebas de personalidad. Entonces, ella va viendo si te funciona mejor una universidad grande o una pequeña, etcétera. Yo decidí, o sea, confía ciegamente en ella, porque dije, bueno, es una profesional y por algo me lo está diciendo. Y también tenía como el criterio de que si no me gustaba o no me llenaba, de todas formas lo podía dejar, porque no pasaba nada por eso ahora. Y bueno, aquí estoy. Ya viste que latinó. Sí, mira, pero digamos en esa parte de que tú te guiaste por lo que ya te dijo, entonces tampoco tenemos todos que saber qué es lo que uno quiere estudiar. O sea, no es como que te está dentro de nuestra pasión y que no, tienes que escoger algo que te guste. Qué consejo le haces a esa gente que está ahorita cabal, que quiere escoger una carrera y pucha, no sé, los papás le dicen una cosa, vos querés otra, va con esta psicóloga y le dice este tipo de cosas. Cómo funciona eso? Yo creo, yo te diría que si tienes la suerte de que alguien te pueda orientar, yo creo que le debería, alguien profesional, a eso me refiero. Yo creo que le deberías de hacer caso, principalmente porque cuando te está grabando el colegio, todavía hay, o sea, vamos a ser sinceros, todavía hay madurez, todavía no te conoces 100 por ciento. Y eso sí que es importante, mira, conocerse, porque si te conoces bien, sabes cuáles son tus limitaciones, pero también cuál es tu potencial y para que eso es bueno. Entonces, si no lo tienes muy claro y tienes la suerte de contar con alguien que te pueda orientar, yo creo que deberías de guiarte por lo que esa persona te diga, lo que ese profesional te pueda recomendar. Yo no fui la única, es decir, todas mis, después hubo más gente que, dada mi experiencia, decidieron ir con esta misma persona y todos han sido casos de éxito. Ah, qué increíble. Se han graduado y todos felices, ¿verdad? Con lo que están haciendo. Entonces eso te da una pauta de que, pues a veces sí necesitamos a un profesional que nos ayude. Es lo mismo que cuando vas con un médico porque te duele algo, ¿no? O sea, vas con el especialista, ¿no? Con alguien que te pueda orientar. Y yo no creo que no somos perfectos, por lo tanto no tienes que saber qué es lo mejor para ti y menos a esa edad. O sea, si yo creo que debemos de tener la suficiente humildad y reconocer que necesitamos ayuda, si es que es así. Hay gente que lo tiene muy claro. Yo conozco gente que desde niño venía diciendo que quería ser periodista y es periodista, ¿no? Perfecto. Yo no tenía esa claridad. ¿Qué? ¿Quién quiere? ¿Cómo se llama esa psicóloga? Para que la gente la busque. Se llama Anabella Ochoa. Ah, ok. Yo la recomiendo 100%. Ok. Mira, tú, o sea, tú ya viste las dos partes. Tú viste la parte desde ser esa persona que empezó esa carrera porque le dijeron que lo hiciera o le recomendaron que lo hiciera. Y también tú has visto desde la parte de la docencia a personas que entran a la clase y que tal vez tú los identificas y si no, ese tal vez no muy, no sé, también no le gusta. ¿Cómo, cómo ves esas dos, dos puntos de vista? Pues mira, sí, me pasó varias veces, ¿no? Entró gente primer año y te das cuenta que intenta, pero evidentemente hay algo ahí en su corazón o en su mente que no logra conectar con lo que le estás diciendo, ¿no? Y bueno, yo creo, mira, no sé por qué, creo que nos han metido como mucho en la cabeza de que todo en la vida lleva un orden, ¿no? Y un tiempo, principalmente el tiempo, ¿no? Es decir, terminas el colegio a los 18 años, después, cinco años después te estás graduando a la universidad y la verdad, es que no, la vida no tiene por qué ser así. Yo creo que es válido intentar y si no te gustó, no te convenció, pues dar marcha atrás y plantearte nuevas cosas, ¿no? O sea, yo creo que es parte del crecimiento también. Así que, pues no sé, si tenés la suerte de tenerlo claro, me alegro y si no, pues tampoco es que pase nada por, porque a los dos o tres años de la carrera descubriste que no era lo tuyo. Te voy a dar un ejemplo. Como me gusta tanto lo humanístico, mientras estaba estudiando electrónica, tomé varios cursos libres, o entraba más bien de oyente a clases de literatura, porque me gusta mucho. Y con el tiempo, o sea, uno de los catedráticos que más me impresionaba a mí era el que entonces era el director del departamento de letras, de la del Valle. Mira, un tipo, o sea, que tú decías, un gran escritor, oírlo hablar era impresionante. Y un día, o sea, después de ya bastantes clases con él, un día nos cuenta la historia que él llegó hasta cuarto año en medicina, y ahí descubrió que la medicina no era lo suyo, entonces ahí cambió a letras. Y tú lo veías ahí al hombre completamente feliz, realizado con lo que estaba haciendo, y alguien le preguntó, pero usted no siente que desperdició esos cuatro años. No, para nada, yo aprendí cosas, y además hice buenos amigos, y esos amigos que hice en la facultad de medicina siguen siendo mis amigos, entonces tampoco, o sea, ¿me entiendes? Es como también tu actitud tiene mucho que ver. Es cierto. Y él, pues, se dio cuenta que no, pero bueno, no le pasa nada, yo ahora voy a buscar otra cosa, y mantuvo esas amistades que le siguen llenando, que lo siguen acompañando, y de en serio, era un tipo feliz, o sea, feliz con lo que había hecho, y, o sea, capaz de reconocer en el momento que cometió un error, pero no pasó nada, simplemente, bueno, pues, busquemos otra alternativa, ¿no? Sí, y eso al final es algo que tal vez muchas personas tienen al momento de iniciar, que es como que mi abuelo me dijo, que quiere que estudie esto, y me meto a estudiar esto, y si me salgo, cuidadito, porque ya he perdido dos años, y al final no es así, pues, porque al final todo cambia, una vez te graduas, todo cambia, o sea, te gradas de cualquier carrera, te metes al mundo de verdad, y te das cuenta que no es como te lo pintaron, no es como que vas a tener un trabajo, y te vas a querer ese trabajo el resto de la vida, puede ser de que te des cuenta que no te gustó, te des cuenta que querés, no sé, emprendes algo, y empiezas a hacer algo completamente diferente, entonces tal vez, de verdad no estresarse, y no ponerse a pensar como a la madre, desperdicié ese tiempo, y ver lo que tal como tú decís, de que hice amigos, aprendí, estoy seguro que si no hubiera conocido esta parte, no sé, tal vez no hubiera dado cuenta de aquello, y al final volteas a ir para atrás, y conectas los puntos, de tu presente en ese momento, entonces de verdad, no sé, yo cometí eso, pues yo empecé una carrera, la comencé por dos años, y me di cuenta que no, comencé otra, me encantó, o sea, sí me di cuenta, pero fue hasta que yo me di cuenta que no me gustaba algo, que yo tal vez pensaba que sí, pero no sé, tal vez no hubiera descubierto un montón de cosas, si no hubiera tomado, o sea, si no hubiera tenido esa libertad, de poder hacer eso, pero eso al final también viene mucho de la parte de los papás, o sea, qué tan, qué tanto te apoyan, porque mucha gente, tal vez tiene papás que realmente quieren que te grabes ya, y que ya te vayas de la casa, entonces como que, como que de verdad ver ese punto, entenderlo, pero también hacer conciencia de ok, no tiene que ser así, o sea, puede ser de muchas maneras, y uno cabal, a los 18 no sabes ni qué querés, y si estás diciendo que hay gente que te puede recomendar qué hacer, imagínate, o sea, ni siquiera tú puedes de verdad, de verdad entender y ver el panorama, completo como para que tomes una decisión que va a marcar el resto de tu vida, entonces tal vez ser un poquito flexible, no sé, sí, yo creo que, mira, cuando tienes que tomar decisiones de vida, porque estudiar una carrera es una decisión de vida, como decís tú, tienes que dejar cierto margen, y ese margen significa que te puedes equivocar, y tampoco tienes que ser tan crítico contigo mismo, o sea, puede que no hayas escogido lo mejor, pero también hay que pensar las repercusiones que eso tiene, no vas a seguir adelante con una carrera que no te llena, porque luego el resto de tu vida te vas a dedicar a lo que no te llena, me parece totalmente injusto, o sea, no solamente por ti, sino porque vas a ser un profesional que en algún momento va a tener que trabajar con otras personas o atender personas, y qué tipo de, digamos, de servicio les vas a dar, o sea, yo creo que mejor buscar algo que realmente te guste, donde se te vea feliz, porque es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Y tú, tú en algún momento tuviste la decisión de estudiar también egiptología, ¿verdad? Ah, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo surgió eso? Bueno, ¿por qué me gusta la egiptología? Porque, bueno, cuando uno es niño ya sabes que es muy fácil que la imaginación vuele, ¿verdad? Entonces, yo tenía ocho años cuando mi mamá me me regaló un tomo, o sea, era solamente un libro de una, eran diez tomos de una enciclopedia de Disney, y ese tomo que ella me regaló se llamaba Los que formaron la historia, y te iba contando de manera muy amena, obviamente es para niños, te iba contando pues la historia de diferentes personajes como Napoleón, no sé, Beethoven, de repente venía Tutankamón. Ajá. Entonces, bueno, yo me pongo a leer de Tutankamón, que habían encontrado la tumba, y luego había una explicación de que era faraón, ¿no? Y entonces te explican la diferencia entre un faraón y un rey, o sea, que un faraón es mucho más que un rey, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la frase que a mí me impactó, porque decía que Tutankamón había llegado a ser faraón cuando tenía nueve años. Yo tenía ocho, entonces yo decía, en un año yo puedo ser faraona, ya te puedes imaginar, o sea, eso voló a mi imaginación, y al mismo tiempo que yo leía esto, mis tíos estaban de viaje en Egipto, haciendo turismo, y constantemente nos estuvieron mandando varias postales, pues, de las pirámides de Egipto, del templo de no sé qué, bueno, uno más uno, ya te puedes imaginar, o sea, entre colas postales, más lo que había leído, yo me quedé impactada, y entonces le pedí a mi mamá que me compara más libros de Egipto, seguí leyendo sobre eso, y me fascinó, o sea, es una cultura que hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo. Sí, en algún momento quise estudiar Egiptología, pero en cuanto descubrí que no era una carrera que ofrecieran en Guatemala, y que me tenía que ir, para mí fue una decisión fácil de tomar, yo no, en ese momento estaba muy, muy pegada a mi tía abuela, que mientras mamá trabajaba, pues, ella se encargaba de mí, me cuidaba, y ya estaba muy mayor cuando yo salía, cuando yo estaba terminando el colegio, entonces, yo dije, si me voy a estudiar Egiptología, probablemente me voy a perder sus últimos años de vida, y era algo que yo no estaba dispuesta, o sea, no era algo que yo pudiera realmente lidiar con eso, ok, entonces fue fácil, mira, no fue una, ni siquiera me arrepiento de eso, porque para mí pesaba más el poder vivir sus últimos años a su lado, la verdad que me la gocé un montón, y cuando fui con Anabella, que es la psicóloga, salió obviamente Egiptología entre las opciones, ¿ah, sí? sí, salió, pero, pues, ella misma me dijo, yo sé que tú no te estás planteando irte, entonces, yo te propongo que estudies Ingeniería Electrónica, y que todas tus aficiones humanísticas, o sea, Egiptología, escribir, leer, etcétera, sean tus pasatiempos, creo que va a ser más fácil que te vaya bien con Electrónica, y que puedas, digamos, pagar todos esos gustos humanísticos, que al revés, o sea, entonces, es cierto, simplemente no lo dejes, es decir, estudia Electrónica, pero no dejes de lado, pues, lo que te gusta, ¿no? Entonces, yo seguí el consejo, y era divertido, porque me veías entrar a las clases ya el último año, ¿ah? Entraba con mis libros de los temas de último año, y llevaba otro de Egipto, o de algún libro así raro de literatura, es algo que no deje de hacer. Y toda la gente se te quedaba así como, ¿cómo sí? Así, uno de Electrónica. A tu principio era como, ¿y esta qué ondaba? Pero, pero después, bueno, mis compañeros ya sabían, ya, creo que hasta les daba como, ah, bueno, sí, María Andrés, sus locuras. ¿Y qué era lo que te apasionaba de Egipto? O sea, ¿qué era la parte del misterio, de lo que no saber que estaba ahí, que hay mucho por descubrir, o qué era? No, ¿sabes que lo que más me ha gustado, y me gusta, porque todavía hasta el día de hoy, es algo que me termina, o sea, me sorprende cada vez más, es que estamos hablando de una civilización que estuvo viva hace tantos años, y eran tan avanzados para su tiempo, o sea, primero eran muy espirituales, ¿no? O sea, muy espirituales, muy místicos, muy profundos en su día a día, o sea, era una cosa impresionante, o sea, ellos respetaban todo, todas las formas de vida, la igualdad entre los hombres y las mujeres existían, una mujer podía pedir el divorcio, un hombre también, una mujer podía heredar, un hombre también, o sea, era impresionante, y tú decís, pero si esto ocurrió hace tantos años atrás. Qué increíble. Entonces, a mí eso me sorprende, de lo avanzados que eran para hacer una civilización tan antigua, en la que no había tanto avance como ahora, ¿no? Ok, mira, ya tenemos poco tiempo, Mara André, y me gustaría saber, eh, hacia dónde vas, o sea, tanto que estás trabajando, qué es lo que querés lograr impactar, ¿tenés alguna meta, tenés alguna visión en específico, o cómo funcionan tus metas? Bueno, mira, yo, mi principal sueño ahorita es que el exoesqueleto se convierta en un producto comercial, vamos bastante, o sea, vamos bien, obviamente falta, pero vamos bien, y yo no creo que no voy a descansar hasta, hasta no verlo ya como producto comercial y que la gente lo pueda comprar. Otro sueño muy ligado a eso es por lo llevar a huate, y por eso es que parte de nuestro esfuerzo diario es que el precio no sea un impedimento para que se pueda comprar en Latinoamérica. Entonces, eso es por un lado. Por otro, me gustaría seguir en este campo de la ingeniería aplicada a la medicina, porque de verdad hay tanto que hacer, es un campo relativamente nuevo, puedes ver como los primeros pasitos fueron hace 25 años, pero realmente eso es poco tiempo, si lo pensás es poco tiempo. Hay mucho que hacer en este campo, y a mí me gustaría seguir aportando mi granito de arena. Y ya finalmente, ya en un futuro lejano, como te dije, que yo creo que realmente la educación transforma vidas, me gustaría poder crear una fundación para darle educación, primero a niñas del, sobre todo del área rural de huate, porque yo creo que hace mucha falta, pero después con el tiempo me gustaría que la fundación diera becas de estudio, pero para niños, o sea, niños y niñas, siempre en el área rural. Yo creo que es donde más falta hace, y siempre pienso en huate, es decir, yo las becas las pienso para huate, si todo fuera muy bien, pues tal vez nos extendemos a Centroamérica, no sé, pero mi región, obviamente mi país. Ok. Esos son mis sueños, desde ahí voy. Qué interesante. Mira, yo tenía una pregunta, tú te metiste a la parte enfocada en medicina, cabal por tener este impacto, o fue por el área que más te llamó la atención por lo difícil, o por qué fue que te metiste a la parte de medicina como tal? Mira, primero por el impacto, porque es un tema relativamente nuevo. Yo siempre digo que el matrimonio entre la ingeniería y la medicina ya fue muy tarde. Ok. Si te das cuenta, la ingeniería ha resuelto un montón de problemas en otras áreas, pero con la medicina el matrimonio fue muy tarde. Y entonces cuando tenía que decidir, vi que había muchas oportunidades. Y además me parecía interesante que lo que yo aprendí a hacer en la ingeniería, yo lo podía aportar a la sociedad, es decir, podía tener una repercusión en la sociedad. Y me encanta el hecho de poder mejorar el día a día de un médico, tanto como el día a día de un paciente. Para mí eso es importante. Qué bonito esa parte. Mira, algún libro que creas que te haya cambiado la vida durante toda esta trayectoria que siempre lo recomendás? Cuál sería? Es mi libro de cabecera. Tú es como que si fuera mi Biblia. Cuál es? El libro de Juan Salvador Gaviota de Richard Bach. No sé si alguna vez lo has leído. De qué trata? Bueno, habla sobre sobre una gaviota, Juan Salvador Gaviota, que se aparta totalmente del resto de sus hermanos y de sus amigos. Y él aprende a volar más alto y solo porque los demás le decían que no, que no podía volar tan alto como él quería, ni que podía hacer las acrobacias que él quería hacer en el aire. Entonces se para, pero el libro es muy bonito porque te va contando. Es como que si la gaviota fuera la que te fuera narrando lo que vas sintiendo. Entonces esa transformación de aislarse del resto de su manada y convertirse en alguien diferente y lograr todas aquellas metas que quería. O sea, es un libro, mira, pequeñito, porque no es muy extenso, pero es lindo. O sea, de verdad tiene una cantidad de enseñanzas bárbara. Y tú te sentís identificado con eso? Como ok, yo yo yo, o sea, tal vez me alejo de toda la parte que tal vez es más difícil y trato de verdad exponenciar lo que yo sé. Sí, sí, mira, con la parte que más me siento identificada es justo cuando la cuando el resto de sus hermanos le decían que estaba loco, que cómo quería volar tan alto y hacer esas piruetas que lo podían matar. Que no, que nadie lo había hecho, que por qué él pretendía? O sea, que no podía ser clara tan fuera tan bueno como para lograrlo, no? Y no le importa y lo hace a riesgo de morir, porque hacía piruetas muy raras en el aire. Por qué me siento identificada con esto? Porque en algún momento de mi vida, cuando cuando yo comento lo que era lo que quería hacer, es decir, que quería seguir aplicando la ingeniería, la medicina y probablemente salir de Guatemala y hacer cosas diferentes. Hubo gente que me decía no es que no lo vas a lograr. No, no vas a poder hacerlo porque eso es muy duro. Eso es un camino muy largo y es cierto. Ha sido un camino muy largo. No te voy a decir que no, pero no imposible. Entonces me siento muy identificada con el libro justamente por esa parte, porque hubo momentos o personas que me hacían creer que no, que no lo podía lograr. Pero lo más importante no es oír la voz de los otros, sino tu voz interior. Y así como hizo Juan Salvador Gaviota, yo pues también escuché mi voz interior y dije esto es lo que yo quiero hacer y voy a pelear por esto, aunque me tarde un montón de años. Así fue. Pero aquí estoy y estoy haciendo lo que me gusta. Estoy muy contenta y espero seguir adelante. Perfecto. Y algún consejo, digamos para ir terminando a las personas que están empezando a estudiar, las personas que tienen esa decisión de que hay que o sea que me quedo aquí en Guate, busco una oportunidad para crecer y después venir a enseñar. Qué consejo le das a esa gente? Bueno, mira, yo mi primer consejo es que antes de estar tomando decisiones tan importantes, hay que ver hacia adentro. Entonces hay que conocerse y dedicar un poco de tiempo a entender qué es lo que lo que nos gustaría aportar y lo que en lo que somos buenos también. Es decir, tenemos que reconocer qué cosas se nos facilitan y qué no. Entonces, si tú te conoces, yo creo que puedes ir tomando decisiones más acertadas y sobre todo cuando ocurra un tropiezo, no te vas a desanimar, te vas a levantar y vas a seguir. Entonces, primero conocerse. Y segundo, si su plan es estudiar, ya sea en Guate o en el extranjero, hay que prepararse para eso. Y eso pues requiere una serie de pasos que no nos podemos saltar. Así que sería eso, conocerse, prepararse. Y lo tercero importantísimo es que nada cae al cielo. Entonces tú tienes que buscar tus oportunidades. Eso significa tocar puertas, moverte. Yo no sé por qué me he topado con mucha gente que cree que porque su tiene un currículo intachable, es decir, unas buenas notas y todo, le van a ofrecer las becas, por ejemplo. Y no es así. Si tú no vas a buscar la beca, la beca no va a llegar a ti. O sea, es que es así. Entonces es eso, conocerse, prepararse y hacer que las oportunidades surjan. Es decir, tienes que moverte. Sí, fíjate, yo acabo con el último que estás diciendo. Yo estoy leyendo un libro que se llama Extreme Ownership, que es como que es escrito por militares y explican de verdad ser responsable de las cosas que uno quiere, porque si han dado caso tú, o sea, no sé, tal vez yo no me hago responsable de verdad querer eso en específico, querer encontrar esas becas. si no me hago responsable no van a pasar. Entonces es como que de verdad de que si no haces nada no va a pasar y si es algo puede ser que tengas mayor chance de que pase. Entonces de verdad ser responsable por eso, por su salud, por sus metas, por todo. De verdad, de verdad entender de que de que va a pasar hasta que tú de verdad querrás que pase. Entonces es muy interesante y lo que tú estás diciendo tenés toda la razón. Y sabes que probablemente ni ocurra la primera. O sea, vas a tener que intentarlo muchas veces, pero también por eso te decía que si te conoces y sabes que eso es lo que realmente querés, ningún top, ningún tropiezo te va a hacer rendirte. Eso es otra cosa importante, no te puedes rendir. Ya como otro, otro aporte que quisiera dar a esto es que conocí a un chapín. Uy, súper pilas, mira, lo conocí, él era de la de la San Carlos, estaba terminando electrónica y su sueño, era hacer un doctorado afuera en el extranjero. Y bueno, hizo la maestría en el extranjero y cuando cuando tocó el momento de escoger dónde hacer el doctorado, él lo que tenía claro que donde estaba no lo iba a hacer, porque no le gustaba el país, no le gustaba un montón de cosas. Él quería moverse, no estaba en Corea del Sur y supo de un lugar en específico donde estaban ofreciendo un doctorado que a él llamaba la atención, pero es uno de los institutos de investigación más prestigiosos del mundo. Bueno, para no hacerte el cuento más largo, mandó 200 correos. Wow. Hasta que en algún alguno de esos 200 correos que envió, alguien dijo, bueno, este chavo vale la pena, le dio la oportunidad y hoy en día él está estudiando el Instituto Max Planck de Alemania, que es de los mejores que hay. Y ahí está realizado, haciendo lo que quería hacer. ¿Cómo se llama él? 200 correos, se llama Marlon Pérez. Ok, qué excelente. Genial. Mira, su historia es increíble porque es una persona que ha luchado súper, pero así súper duro para llegar a donde está. Y es esto que te digo, un reflejo de que de que tienes que pelear mucho por ese sueño, no? No es fácil sentarse a escribir 200 correos y menos encontrar los 200 destinatarios, no? Pero ya viste que uno de ellos fue el indicado, le contestó y le dio la oportunidad. Excelente, excelente. Muchas gracias, Marendé. Yo creo que tu historia de verdad inspira a especialmente a las mujeres que de verdad quieren, o sea, no sé, destacar, de verdad cambiar el mundo de cierta manera, tener un impacto positivo como tú lo estás queriendo hacer y lo estás teniendo. Entonces ver que hay una persona especialmente de Guatemala, que es lo que buscamos nosotros aquí, de que está de verdad teniendo impacto en el Madrid, está desarrollando cosas que tal vez si en dado caso no se hubieran puesto en tu mente, tal vez ahorita pues estarían paradas de cierta manera. Entonces de verdad agregar ese granito de arena hace que la gente se motive y se inspire a que, ok, yo me voy a ser responsable de que esto salga, me voy a ser responsable de que la ingeniería y la medicina pues tenga un mayor impacto y lo voy a hacer. Entonces de verdad muchas gracias. Porque creo que tu historia vale mucho la pena contarla por, bueno, yo sé que mucha gente te va a investigar, así que todos los premios y todo eso pues lo investiguen porque hay mucho que ha ganado. Entonces muchas gracias por tu tiempo en serio y te deseamos todo lo mejor y que tengas, o sea, que sigas teniendo éxito y que pues puedas seguir inspirando a los chapines a que luchen por sus metas, de verdad se eduquen, siempre piensen en grande y que sigamos creciendo. Así que muchas gracias. Bueno, yo te agradezco tus palabras y también la invitación y te felicito porque me parece que darnos este espacio a todos los que nos has invitado, pues también es importante y el esfuerzo que estás haciendo porque otras personas conozcan ejemplos, que quizás puedan darles el empujoncito que les hace falta para animarse a hacer cosas. Así que te felicito y seguí adelante con esto. Perfecto, María André. Muchas gracias. No, nada. Adiós. Gracias a todos por escuchar M de Podcast. Este fue el episodio número 40 con María André de Starak. Ella es una persona sumamente accesible. De verdad, ella quiere pues apoyar a cualquier persona que tal vez tenga alguna duda o consulta de cómo pues ella lo logró. Yo la contacté por Facebook, entonces creo que vale la pena pues que sin dado caso tienen alguna curiosidad, consulta, duda o idea, pues se puedan comunicar con ella y estoy seguro que les pueda apoyar. Así que espero que les haya gustado. Realmente es una guatemalteca que de verdad vale la pena compartir su historia, de incluso inspirar a todas las personas que de verdad quieren cumplir sus metas de robótica, mecatrónica, de ciencia. Sí se puede. Probablemente tal vez la carrera no tendrá que ser dentro de Guatemala, pero puedes aplicar la carrera en otro país para venir a tener un impacto positivo así aquí en Guatemala. Así que muchas gracias a todos y nos vemos el otro martes. Gracias. 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 Gracias.